Esperemos que no nos llueva ni nada y tratar de meternos a los primeros seis. No, aquí vamos a echarle a todas las ganas del mundo que ya tienen un muy buen resultado este fin de semana, tanto de calificaciones como de la carrera, para llegar con muy buena inercia y todo el equipo, y tanto yo como todo el equipo, vamos todos motivados a México. La pista igual, hay unos cambios, pero muy pequeños, básicamente lo mismo. La gente cada vez, hay más gente aquí, se rompen récords de asistencia, es impresionante y ahorita está completamente lleno para... Power va a alargar desde la primera posición, Sebastián Bordet tiene el segundo lugar, en la grilla, en la segunda fila aparece Paul Tracy, junto a él, Bruno Junqueira, de Belo Horizonte. En la fila tres aparece Nelson Philippe, comparte esa fila con Oriol Sermia, que el año pasado se quedó con el segundo lugar del campeonato, H. Almeyneger, comparte fila con Dan Clark, Dan Clark, que le recuerden que él se quedó con el pole para Rock América. En la cinco, Tagliani, junto al Super Mario Dominguez de Rocket Sports, comparte esa fila cinco, en la seis, Ryan Briscoe, otro de los locales, equipo Roosport, y Mike Jack, se trata de Andrew Ranger, que era 10 de máquina, 27. Pitsonia reaparece Jungle Boy, y Jan Halen, comparten a fila siete, una vez más con Rocket Sports. El tulipán Charles Walshman, de Maya, junto a él, Catherine Lay, que susto que nos dio Catherine la ronda pasada en Road América. Andreas Wirth, de Delcon Racing, va a correr hoy día para ese equipo precisamente. Andreas va a hacer su primera participación. Vamos al trazado, al layout, 2.795 millas, hablamos de 4.4 kilómetros, longitud, 59 vueltas, carreras, 59 giros, 12 curvas. Bueno, nos preparamos, señoras y señores, va a salir la bandera verde, nos preparamos, fecha 13, serie Champ Car, presentada por Bridgestone, propulsada por Ford. Dos filas, vamos a ver si es la bandera verde en estos momentos, dos filas, señoras y señores, 17 monoplazas, 17 máquinas, levanta revoluciones, nos preparamos entonces, a María, 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 María. Una vuelta más. Tenían que ser dos filas, me parece que no estaban bien formadas ambas. 2.79 vías, 4.4 kilómetros. Longitud del trazado, que ha venido variando a través de los años, ligeramente, pero al fin y al cabo sí ha variado. 2.795, se mantiene desde 1997 hasta la presente fecha. 2.8, que fue el de 1995. Se abortó entonces la alargada. Levanta revoluciones, vamos a ver, sale la bandera verde. Es oficial, comienza entonces la acción, Lexus, la carrera Lexmark Indy 300. Solamente una fila, como pudieron ver. Mantiene la primera posición, Paul Seaton, Will Power. El primer Paul que logra, y es la primera vez con australiano para esta competencia. Que viene la punta desde el 91, es la primera vez que sale desde la primera posición. Un local. Sí, la verdad es que situaciones que siempre favorece al espectáculo, desde luego ha llamado mucho la atención en lo que es Australia. Uno de los suyos es el que está encabezando este evento. Ya lo decías, el Lexmark Indy 300, así que bueno, siempre interesante. Presa el de Belo Horizonte, sigue la presión de parte de Nelson Filipe. Salida de la posición número 5, Nelson. Cuarto lugar para Bruno Junqueira, frente todavía Power con Sebastián Mordé, primer y segundo lugar. Ahí veíamos a Mario Domínguez en la posición número 10. Largones de la posición número 10. Ahí sigue. Minuto 32, 974 milésimas para el oriundo de la Ciudad de México. Venga entonces AJ por la sexta posición. Batalla entonces, trata de dar cuenta del catalán. AJ, lado a lado, llega el chicane. Bloqueando frenos. Servía, qué rebase de parte de AJ Alvendiger. Mejor rebase hasta ahora en la carrera. Qué manera de apretar. Ya había estado mostrándole, como bien decías, el monoplaza a Oriol Servía. Y en ese movimiento, la verdad es que buscando por la parte de adentro, el que tiene que frenar es Oriol. Porque ya se llegaba a esa zona precisamente donde ha sido crítico para varios de los pilotos. Qué rebase, sexta posición. Entonces, Danny Clark. Batalla de británicos, mejor dicho, de europeos. 50 gollitos más. Señoras y señores. Bien entonces el rebase. Busca para afuera. Batea por la segunda posición. Petey. Superando. No sé qué habrá pasado con Sebastián. Qué rebase de parte del piloto de Forsyth. Se ubica en el segundo lugar. Paul Trace dando cuenta de Sebastián Mordé. Así es que Forsyth, los pilotos de Forsyth en movimiento. Me pregunto si... Danny Clark a un costado contra la barrera de llantas. Danny Clark, señoras y señores. Vuelta 14. Bandera de precaución. Es metanol. Por consiguiente, la llama no se ve. Pero se siente. No importa si son de Forsyth. No importa si son de Newman Haas. Cuando se trata de ayudar, sobre todo cuando hay llamas, pues todos, como se dice popularmente, jalan por el mismo lado. Y sí es cierto. Exacto. Presten atención. Primera vez que tenemos la repetición. Van a salir los de Forsyth. Ah, ya está la llama inmediatamente. Detrás del área del box de Junqueira, los de New, los de Mordé, se percatan. Allá empiezan a lanzar agua. Es la gente que se fue del área del equipo de Forsyth. Sale Petey. Sale Power. Allá está AJ, parte derecha en su pantalla. Phillip. Algo está conectado en lo que es el side path izquierdo del moro plaza de AJ. Por consiguiente, va a tener que regresar a Petsista's Power. Se enllanta con el Forsyth, parte derecha. La parte izquierda de su auto. Claro, no tenía más espacio. Ya hubo un power en la parte derecha. Tuvo que regresar Petey. Y también AJ. Sí, lo que pasa, te decía, si te das cuenta de la parte derecha de su pantalla, algo queda atascado, pegado, que tiene que ser... quitado de su auto. Pero es en la parte posterior. Bueno, se cometen los errores, ¿no? He estado a punto de pasar sobre... Y todavía no. Se le apagó, se le apagó el motor. Problemas con la planta de poder, al parecer, AJ Almendinger. No, de verdad, que como dices bien, cuando no salen las cosas, no salen. El trabajo que había estado haciendo AJ Almendinger en la pista, ahora todo en Pets. Es la serie Shankar, presentada por Gristón, propulsada por Fort Vuelta 17. Señoras y señores, verde una vez más. Muy bien aparece la gráfica, bandera verde nuevamente. Sin embargo, normalmente muestran al oficial con la bandera verde, ondeándola, donde hicieron en este caso. Ya Almendinger llega a impactarse contra el muro de contención. Ya tendremos la repetición para que usted pueda apreciar lo que le pasó a AJ Almendinger. Comente un error. Si impacta con el muro de contención, está dejando, entonces está abandonando. Ahí está, presta atención. Aparece el Petscar. Segunda bandera, precaución. El impacto de AJ Almendinger en la curva número 3. Más trabajo en Pets. Ya sale Mario, aparece Mario. Pity. Sí, porque daña también lo que es la suspensión delantera. AJ Almendinger nunca mostraron la reiteración, la repetición. Este es Bruno Junqueira. Baja bandera de precaución, provocada por AJ Almendinger. Va a ver actividad en Pets. Ya veíamos durante la pausa comercial como están preparándose algunos equipos con llantas grabadas para pista bojada porque qué es lo que dice el servicio meteorológico, al menos qué es lo más reciente. Así es, bueno, que se ha empezado a cerrar el clima. Se han aparecido unas nubes grises. Han empezado a caer algunas gotas. Situación, bueno, obviamente cambiante. Charles Wolfman, el novato. Ahora en cabeza está en primer lugar, seguido de Will Power. Sebastián Bordier, Oriol Servía, Nelson Philippe. Son los cinco primeros lugares. Mario Dominguez, posición 13. Me parece que sigue ya, bueno, y caen más gotas. Sí, aparte que hay unos tramos sumamente hostigados en este trazado callejero del Surfers Paradise. Y como bien mencionas, inclusive ahí lo vemos en el rebase. Uh, amor, con un brisco. Muy angosto en unas secciones de este trazado de 12 curvas. Ahí está la repetición para ustedes. Daban cuenta de Hegel. Pasaba Kathy, pasaba Brisco. El que pierde la posición o las dos posiciones es Hegel. Perdón, ahora veis la batalla por la segunda posición. ¡Contacto, Power! Toca a Sebastián Bordier cuando éste ya trataba de ubicarse en la segunda posición. Tiro de 180 grados va a poder continuar, al parecer. Le afecta ahora la suspensión. La dirección a la máquina de McDonald's de Sebastián Bordier creo que va a poder continuar. No se lo puede criticar. Estaba luchando por el segundo lugar. Así es como queda entonces Power. Estaba luchando por el segundo lugar. Sponsman se mantiene en la primera posición a un costado. Esperemos que esto no genere la tercera bandera de precaución. No, pero es que creo que Sebastián lo pierde solo, ¿eh? O sea, él... Iba a llegar pasado. Sí, pasadísimo, ¿eh? Pasado, la verdad es que si hace, en el caso de Power, hace un late apex, early apex para Sebastián Bordier, busca por adentro. Jamás iba a llegar realmente a esa curva, que es una curva cerrada, hacia la izquierda, prácticamente 90 grados. Él se da cuenta, creo que inclusive que viene sumamente pasado, bloquea frenos. Mira ahí, parte derecha es Spawn. Jamás iba a llegar. Ok, tercera bandera de precaución, es la que estamos viviendo, tercera bandera amarilla. La vuelta 33 se reduda la acción, verde una vez más. Oriol se pasa a ocupar el primer lugar en esta carrera, señoras y señores. Es la penúltima fecha, ronda 13 y penúltima. Mientras tanto, ahí está Mario Domínguez, posición número 6, ganando posiciones Mario. Pasa al sexto lugar entonces. Sube a la sexta posición. También qué situación también es la temporada de Mario Domínguez, ¿no? 19 puntos le estaría dando entonces, 19 puntos para el sexto lugar. Sí, ahí está el extrañado en el tercero, Paul Tracy. Paul Tracy también va a pasar, se ubica en el tercer lugar. ¡Uy, lo pierde, P.T., Paul Tracy! Qué cerca, sin embargo, lo recupera. Oh, no, tiene la tercera posición, Oriol. Oriol recupera el tercer lugar. Viene Bruno, se puso interesante. Esta batalla por el tercer lugar. Llegaba pasado también Paul Tracy. Se ubicaba en el tercer lugar por espacios, solamente segundos. Presta atención, va a pasar Tagliani, segundo lugar. Bloqueando frenos, ahí se empieza a barrer P.T., Paul Tracy. Se pasaba al tercer lugar. Pero no lo toca Oriol. Otra toma. Pasa entonces Paul Tracy. Tercer lugar. No está bien en la máquina de Oriol, se ría. Sigue perdiendo terreno. Viene ahora Bruno. Nelson Philippe abriendo espacio. También aquí está otra vez movimiento. Pasa Bruno. Bruno Junqueira. También bloqueaba frenos. Trataba de llegar en esa curva donde han seleccionado varios de los pilotos para aprovechar y tratar de rebasar. Pasa Mario, señoras y señores. Ahora Paul Tracy pasa a segunda posición. Mario está en la cuarta posición. ¿Cuál es el tiempo de la vuelta anterior de Mexicano? Un minuto 37 segundos, 656 milésimas. ¿Una vez más? Minuto 37. Un minuto 37, 656. ¿Cómo está Nelson Philippe? Nelson Philippe, 1'34", 3'95". Exactamente. Junqueira entonces, Bruno y Mario batallan la tercera posición en Surfers Paradise. Nelson entonces se encuentra en Pitt, señoras y señores. Deja la primera posición. Tenía que hacer esta parada, Pitt. Obligatoria. Pitti, Bruno, primero, segundo y Mario que está en la tercera posición. Tercer lugar, Mario Domínguez que ha salido del puesto número 10. Minuto 32, 974 milésima a su tiempo oficial en la clasificatoria. Y eso le dio el décimo lugar en la grilla al piloto mexicano. Sí, obviamente estamos viendo ahí a Paul Tracy, Junqueira y Domínguez que están en una diferente ventana. Ellos están al frente. Cuando son los tres primeros posiciones, pero obligatoriamente tendrán que salir a Pitt para hacer lo que es el reabastecimiento de metanol y poder terminar con el evento. Si no siguieron a Paul Tracy, Mario se estaría viajando en el segundo lugar automáticamente porque Bruno estaría pasando al frente. Puesto 9 para Sebastián. Ahí vemos a Bruno Junqueira. Mario se queda en la pista. Mario pasa entonces al frente. Va a liderar la carrera. Y vete lo que son las cosas. Bruno Junqueira, que ya salía a Pitt, ganador en este evento en el 2004. Y Mario Domínguez que se queda ahorita al frente, ganador en el 2002. Dos años antes, en efecto. Halen. Jan Halen, lo que es esa curva número 2, se impacta con el muro de contención. Uno pierde bloqueando frenos. No le responde la máquina, no puede girar, te da cuenta, hacia su izquierda. El día ha terminado entonces para Oriol. Ha terminado el día para El Catalán, señoras y señores. Mario Domínguez ya está en Pitts. Antonio Pisonia pasa al primer lugar. Bueno, bandera María, les decíamos, otra bandera de precaución provocada por Hegelen. Jan Halen, de Bélgica, salió a la posición número 14. Va a salir del auto Catherine Legge, también de igual manera ha dañado el alerón delantero. Mario Domínguez aprovechando la situación que se presentaba justo cuando salía Pitts. Se presentó el incidente de lo que fue la quinta bandera de precaución. Lo cual le da la oportunidad, independientemente que venía generando otra secuencia, otra ventana. Logra salir a lo que es la pista de vuelta en la posición número 4, solo detrás de Paul Tracy. Nelson Phillip que está en segundo lugar y Antonio Pisonia. Que Antonio Pisonia, por cierto, necesita salir a Pitts para hacer su última recarga de combustible. Señores, últimas 10 vueltas. Bandera Verde una vez más, sondeando. Antonio Pisonia es el nuevo líder. Jungle Boy liderando entonces en las calles de Surfers Paradise. Nice, el paraíso de los surfistas, pásase más de borde. Mario girando en la cuarta posición. Justo adelante se encuentra Paul Tracy. Digo, batallando, no es la carrera, pero obviamente ahí con Mario. Ya pasa Mario. Le informaban prácticamente que tenía que dejar pasar a Mario. Decían a Paul Tracy. ¿Será parte de las situaciones que estaban presentando como viniendo desde los oficiales? Bueno, últimas 10, señoras y señores. Y sí lo hizo. La batalla es por la primera posición, menos de un segundo. ¿Qué se para a Pisonia con respecto a Nelson? Philippe Domínguez está en el tercer lugar. Nueve vueltas. Por cierto, hablando de Philippe, que está en la segunda posición. Y Mario, que está en el tercer lugar. ¿Sabes qué? Estuvieron. Fue a mediados de semana, martes, miércoles, por ahí. Estuvieron incluso a bordo de unos aviones de guerra chinos en esta su estadía que ha sido en Queensland, Australia. Busca por adentro. Batea por la segunda posición. Mario se encuentra con Nelson. Es la batalla por el segundo lugar. Sí, pero fíjate que prácticamente puede ser una batalla. ¡Uy! Aparece P.T. y Paul Tracy, que trata de ubicarse en el tercer lugar, lado a lado, bloqueando frenos. Se va de largo prácticamente del chicane. No puede rebasar así a Mario Domínguez. ¡Qué bien que aguanta Mario! La situación está muy peleada al frente porque de alguna manera Antonio Pisonia está en una diferente secuencia. No ha salido a Pitts. Y ¿sabes qué? Si ese es el caso, en cualquier momento estaría haciendo su ingreso a Pitts, Mario estaría pasando al segundo lugar porque Nelson estaría pasando a ocupar el primer lugar. Por eso también es que estaba tratando de aprovechar Mario Domínguez en estos momentos, generar alguna opción antes de que Antonio Pisonia salga. Vamos a ver la repetición. Sí, claro, bloquea frenos. Se va de largo en el chicane prácticamente Paul Tracy. Y es por eso ahí, te das cuenta, se frena para dejar pasar a Mario porque si hubiera hecho el rebaso, lo hubieran dicho los oficiales de Champ que tenía que regresar en la posición al mexicano. Pisonia, 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 Mario, P.T. Perdóname, finalmente tiene que hacer su ingreso a Pitts. Nelson Pisonia pasa a ocupar la primera posición, entonces Mario está en el segundo lugar y Paul Tracy en la tercera posición. Pisonia está en Pitts. Gran posición de Mario en estos momentos en este trazado callejero de Surfers Paradise en Queensland, Australia. Es una cosa, y no está muy lejos de poder ganar esta carrera. No, porque inclusive ya mostró, ya estaba mostrando muy bien la máquina a lo que es Nelson Philippe. Es la batalla anteriormente, les decíamos, Domínguez y Paul Tracy bloqueando frenos. No respeta al chicane, ahí tiene que frenar. Para que Mario mantenga la posición. Está bajando la velocidad, Paul Tracy, señoras y señores. Pasa Tagliari. Se ubica en el tercer lugar, viene Bruno. ¡Viene Bruno! Ahí está el mexicano. Solo detrás de Nelson Philippe. Está menos de seis vueltas para lograr un podio. Ya saben lo que es Mario Domínguez ganar aquí, con la victoria obtenida en el 2002. Sí, exactamente, les decíamos acerca de los ganadores. John Andretti que ganó en el 91, la primera edición, Fittipaldi. ¿Cuál de ellos? Pues obviamente el grande, Everson, ganado en el 92. Nigel, Nansen en el 93, que le dio el tercer campeonato a Newman Haas. En esa temporada, cuando venía del máximo circuito, venía de la F1 de ser campeón del mundo. Michael Andretti que gana en el 94, Fittipaldi en el 95, Páser en el 96, que fue el campeón de esa temporada con Chip Garazzi. Scott Pruitt gana en el 97, gran piloto Scott Pruitt. Alex Adardi gana en el 98, Darío en el 99, cual de ellos fue obviamente Franchitti. Adrián Fernández en el 2000, Cristiano D'Amata en el 2001, en el 2002 Mario Domínguez. Ryan Hunter Ray en el 2003, en el 2004 Bruno, año pasado Sebastián. Y vean lo que son las cosas, no ha logrado haber piloto que repita victoria en esta pista. Así es que bueno, Mario se coloca en una posición inmejorable, ya que de Nelson Philippe consolidar esta primera posición parcial que tiene faltando cinco vueltas. Sería, ¿qué es Nelson Philippe en el Power to Pass? Nada. Mario Domínguez todavía tiene tres segunditos. ¿Tres? Tres segundos. Para generar 50 caballos más de potencia, señoras y señores. Tres segundos y lo que es Philippe, Tagliani y Tracy ya no les queda nada absolutamente en el Power to Pass. Menos de cinco, la gente observando los monitores, el desarrollo de la carrera. Y usted ni se aparte de la señal internacional. Es la batalla por el primer lugar, por la primera posición recta principal, señores y señores. Philippe y Domínguez, el francés y el mexicano, primero y segundo puesto. Tiempos muy, muy parejos de los que están generando Nelson y Mario. Está el minuto 34 ambos. En lo que fue la última vuelta, Mario Domínguez, uno 34, 3, 43. Y Nelson, uno 34, 4, 37. Más rápido Mario. Menos de un segundo que separan estos dos. Muy lejos Tagliani, definitivamente. Por el momento se mantiene en el tercer lugar. Paul Tracy que está en la cuarta posición. Pero sí, demasiada, demasiada ventaja que tiene tanto Philippe y como Domínguez con respecto al tercer lugar. Solamente le estaría quedando una carrera más a estos pilotos para utilizar, obviamente, la vieja palanca. Porque será cuestión ya histórica, será cuestión del pasado. Ya cuando el próximo año empiecen a hacer los cambios detrás del volante. Necesita una nueva era de innovaciones que se van a presentar con el nuevo Panos. Con el DP-01. Una sensación. Perdóname, perdóname. Última vuelta. Última vuelta, señoras y señores. Siguen batallando en la primera posición. Domínguez no se da por vencido. Le pone presión a Philippe. Sí, venga, vamos. Ahí está la situación. Pero siempre dejar la despedida de uno de los grandes en lo que es en la cima. Siempre también es algo muy especial. Y eso también siempre hay que reconocerlo a Michael Schumacher. No será la F1 igual a partir de mañana. Se mantiene entonces la batalla por la primera posición. Y a usted, gracias en casa por estar con nosotros. Philippe Domínguez, primero y segundo. Venga entonces el mexicano. Pero ha hecho un gran trabajo. Bueno, han hecho un gran trabajo ambos. Es lo que tenía que comentar porque Nelson Philippe sería una victoria importantísima en su carrera. En su carrera lo hemos tenido como su primera victoria. Y en una temporada que ha demostrado que el crecimiento como piloto está ahí y que pueden venir mejores cosas en el futuro. Momentos finales, señoras y señores. Nelson Philippe, Mario Domínguez, primero y segundo lugar. Es la última vuelta. Última vuelta, señoras y señores. Salió desde la quinta posición. Hablamos del líder de la carrera. Ya no tiene, creo, ya creo que no puede dar alcance. Domínguez. A Nelson. Momentos finales. Va a salir la bandera a cuadros. La gente empieza a aplaudir. Abre la toba, por favor, porque sí queremos ver la bandera a cuadros. Recta principal. Nelson Philippe, señoras y señores. Nelson Philippe cruza la meta. Es el ganador en Surfers Paradise. Mario, gran resultado. Segundo lugar. Nelson Philippe logra su primera victoria. Tagliani se va a quedar con el tercer lugar. Así es, Mario Domínguez. Un gran segundo lugar, un gran podio. Sobre todo por las situaciones que ha venido viviendo. Y aquí está levantando en alto el puño. En señal de finalmente ver esa bandera a cuadros. Y ahí está la celebración. Aquí está Mario Domínguez. Escuchemos al mexicano. Mi segunda carrera con Rocket Sports. Muy contento con este podio aquí en Australia. ¿Pensaste que podía superar a Philippe? Llegamos a una curva y íbamos prácticamente lado a lado ya. La verdad es que estaba esperando al final que cometiera algún pequeño error. Iba a seguir presionándolo. La verdad, con lo que se ha dado, con las cosas como se han desarrollado este año en mi vida. Pues estoy muy contento con este resultado, con este segundo lugar en el podio. Felicitaciones a Mario. Aquí interpretando entre líneas lo que prácticamente decía Mario. A propósito, felicitaciones a Mario. Sí. Por ese segundo lugar. Yo pienso que al final, pienso que al final no es que he estado conforme con el segundo puesto. No, yo tampoco creo lo mismo. Pero debe de haber dicho, ¿saben qué? ¿Saben qué? Un segundo lugar. Arriesgar, arriesgar alguna otra situación. Pero no puede evitar la gran felicidad y emoción que siente Nelson de consolidar. Y ahí está también el mexicano Mario Domínguez, segundo lugar, y Alex Tagliani. Gran segundo lugar para Super Mario. Muchísimas gracias. Estamos con Mario Domínguez que terminó en la segunda posición. Mario, tremenda carrera después de un buen fin de semana, pero que no terminaba de cuajar. Y te quedas con el segundo lugar. Caray, feliz de la vida porque llegamos ya con muy buena inercia a México. Afortunadamente siempre me va bien en las carreras antes de México. Y llegamos con mucho momento, muy motivados. Realmente fue una carrera difícil. Hicimos una buena estrategia de pits. Y bueno, con el año más difícil que he tenido en mi vida, con todo lo que me ha sucedido este año. Caray, terminando el podio, Maurita, antes de la Ciudad de México, va a ser extraordinario. Esta carrera te sirve también para muchas cosas. Superaste a Tracy de manera fácil. Entonces, eso también es como una revancha para ti contra Tracy, ¿no? Pues mira, yo no tengo nada contra Tracy. Yo lo que quiero es ganarle a todos. Quiero ser el mejor y dar mi mejor esfuerzo como lo hicimos hoy. Y pues vamos a ir a México con todo. Echarle todas las ganas del mundo. Pues ahí está un pretexto más para que vayan a ver a Mario Domínguez. Al autódromo hermano Rodríguez. Así es, ahí los espero. Vengan, por favor, como siempre, con todo corazón. Ahí los voy a estar esperando. Gracias, Mario.